Meditación sanando mi árbol. Y ahora dejaremos que nuestro subconsciente amoroso actúe por nosotros. Y recuerda que en esta meditación habrá muchas almas haciendo la misma meditación. Y como todos somos uno, la meditación llegará y funcionará en todas partes. Sana y reconcilia tus relaciones para sanar a tu clan. Ponte cómoda y cierra tus ojos. Ahora nos regalaremos un momento de paz, de sanación, de armonía. Un momento de unidad. Concentremos nuestra atención en nuestra respiración. En el aire que fluye hacia nuestros pulmones. Y en el aire fresco que fluye en nuestro cuerpo con cada respiración. Y en nuestra exhalación que es larga y calmada. Con cada inhalación dejamos que la paz fluya en nosotros. Y con cada exhalación dejamos que el amor fluya desde nuestro corazón. Podemos sentir nuestro pecho moviéndose al ritmo de nuestra respiración. Cada uno de sus músculos nos ayudan a mantenernos vivos. Ahora prestemos atención a los sonidos que nos rodean. El sonido de mi voz. Los sonidos de nuestro cuerpo. Los sonidos de la habitación. Los sonidos distantes. La música. La música. Ahora dejamos que nuestra conciencia se comience a expandir. Que se expanda más allá de nuestro cuerpo. Más allá del espacio. Más allá del lugar donde vivimos. Más allá del espacio. Dejamos que se expanda a todo el planeta. Y desde allí a todo el universo. A medida que nos vamos expandiendo, nuestro cuerpo se relaja más y más. Hasta alcanzar un agradable sentimiento de trance. Ahora dirigiremos nuestra atención al centro de nuestro pello. A el lugar de la luz, del amor, que solo nosotros conocemos. En este lugar no hay tiempo, no hay juicio. En este lugar solo hay luz. Nos sentimos acariciados por esta luz amorosa que nosotros mismos somos. Ahora expresaremos nuestra intención. Y repite con tu voz interior. Mi intención hoy es la sanación, la liberación y la conciencia. Para todas las personas que son, fueron y serán parte de mi clan. Sanación, liberación, conciencia. Dejamos un momento que nuestra intención sea escuchada. Ahora pondremos a nuestro padre y a nuestra madre delante de nosotros. No como seres humanos, sino como puntos de luz. En el color, brillo e intensidad que cada uno representa. Simplemente visualiza estas dos esencias, dos puntos de luz frente a ti. La esencia de tu madre y la esencia de tu padre. La esencia de tu madre y la esencia de tu madre y la conciencia de tu madre y la conciencia de tu madre. Y les agradecemos, gracias padre, gracias madre. Les agradecemos porque gracias a estas esencias estamos hoy aquí para sanar el clan, para sanar nuestro árbol. Ahora pondremos detrás de nuestros padres muchos puntos de luz que representan a todos los de nuestro clan. Y veremos como brillan, cada vez son más y más. Ahora somos muchas luces, infinitas luces, tantos destellos que logramos rodear todo el planeta. Podemos reconocer la infinidad de la luz, la infinidad de los seres que son, que fueron y que serán. Toma una respiración profunda. Toma una respiración profunda. Toma una respiración profunda. Y repite con tu voz interior y con el poder de tu corazón amoroso. en este aquí y en este ahora me encuentro ante todos ustedes porque gracias a ustedes yo soy la persona que está hoy aquí soy el que soy hoy en este aquí y en este ahora he venido a darles las gracias hoy en este aquí y en este ahora he venido a reconocer la vida y la experiencia de cada uno de ustedes honro tu destino sé que no siempre fue fácil reconozco tus experiencias y las acepto con amor hoy he venido a devolverte lo que es tuyo y quedarme con lo que me pertenece lo siento por cada experiencia dolorosa que hayas tenido que pasar por favor perdóname porque de todo dolor surgió un miedo te amo te amo gracias por seguir de todos modos Lo siento por todos los recuerdos dolorosos, por favor perdóname. Que creyera que solo se puede aprender del dolor. Te amo. Te amo. Lo siento, perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento, perdóname. Te amo. Te amo. Gracias. Lo siento, perdóname. Te amo. Gracias. Poco a poco vemos como estas luces brillan cada vez más y más. Brillan gracias a nuestro amor y comprensión. Brillan porque estamos cumpliendo la misión que deberíamos estar cumpliendo para liberar y sanar a nuestro clan. Su brillo es cada vez mayor y más grande, tan grande que todas las luces se convierten en una sola. Y nosotros también somos parte de esta grandiosa, hermosa, brillante, resplandeciente luz. Somos una. Somos una. Somos una. Somos una. Ahora, poco a poco vamos a permitir a cada una de estas luces, quienes son, quienes fueron y quienes serán. Ocupen el lugar que les corresponde en el universo. Y respiramos profundamente. Y dejamos que la nueva información se propague a través de cada una de nuestras células. En este momento nos permitiremos sentirnos como el héroe de nuestro clan, de nuestro árbol. La persona que ha venido a enseñar que uno pueda aprender desde la abundancia, desde el amor y la alegría. Dejamos que esta nueva información rompa los lazos que tenemos con las creencias y programaciones antiguas. Nos liberamos. Nos reconocemos como seres poderosos, llenos de amor. Que están protegidos por todos los que han estado aquí, por nosotros mismos y por algo superior. Somos libres. Conciencia expansiva en el universo. En el universo. Nos prometemos liberarnos y enseñar a liberarse. Ahora poco a poco llenos de amor. Con esta nueva comprensión y esta nueva luz. En el universo. Tomamos conciencia del lugar donde estamos. De nuestro cuerpo. De nuestra respiración. Y cuando abramos los ojos, comenzaremos a partir de hoy y de la hora a vivir otra vida. Una vida llena de amor y comprensión. Porque hemos entendido y hemos visto que al sanar a nuestro árbol, nos sanamos y sanamos al mundo entero. En el universo. Concéntrate en tu respiración nuevamente y comienza a mover tus pies y tus manos. Lerywas a estimulanimas a estirarte y regresar completamente a tu cuerpo físico. Lleno de amor, alegría, paz, tranquilidad. Tus pensamientos regresan a ti. Todas las imágenes se disuelven y regresas ahora abriendo tus ojos a tu lugar, al aquí y al ahora. Gracias por ver el video.